día de lluvias y me pidieron que hiciera un zarandeado yo la verdad estaba acostado y cuando llegó aquí ya tenían todo preparado pero cuál es mi sorpresa que ya habían listado aquí nada más en este caso voy a preparar esto es una palometa pesos sin que cinco kilos esta es la mitad de ella ya está preparadas con salsa china con sazonador del taco loco saludo para mi compa vladis taco loco en phoenix arizona así que ya está preparado con todo eso aquí tiene la salsa china también que no debe faltar aquí en esta vasija hay cebolla y tomate aquí le voy a preparar le voy a echar chilito serrano para que éste quede picoso aquel no le echaron y me dijeron no pues tú preparalo a tu gusto ese yo estaba justo viendo una película y llegué a tiempo que nos prepararon los dos ya el bracerito ya las brasitas se están poniendo al cielo y pues aquí estamos nos ha pegado unos llovidones aquí en palos verdes mi compa unos llovidones pero hermosos ahorita está un poco calmadito pero ahí andan las nuevecitas a todo lo que da esto se lo voy a mezclar aquí a la cebolla y a todo eso porque nos comentan aquí las mujeres que están preparando el otro que no no tiene chile el otro aquí es que ya le pusieron salecita esto viene siendo mayonesa chilito serrano tomate y cebolla esto ya está bien fermentado ya ahora que vamos a hacer vamos a ponerle la verdura encima para que miren este tipo de preparativo está muy diferente a los que yo he hecho miren va a ir bien cubierto bien cubierto con toda la verdura que pique este aquí este pescadito así y ahorita le voy a poner una tapa encima de papel aluminio para sellarlo para sellarlo para que se cueza vapor y con las verduritas miren miren que bien desparramadita la verdura picocito sabroso como podrán ver así va a quedar estas son rebanaditas de mantequilla este no debe faltar vamos a poner aquí arriba para que con el vaporcito el calor se derrita y quede del último wow aquí lo vamos a poner aquí 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 como hijo de mi carnal el gato tráigame la tapadera de aluminio que está allá por favor y así va quedando miren ahorita le voy a poner la una tapa que hice ahí y aluminio voy a doblar un poquito aquí para que no esté tan tan larga van a ser dos pedazos los que vamos a poner a la parrilla vamos a ponerle de aquí a aquí así facilito miren fácil de sellar este otro lado no esa ya está bien así vamos a ponerle aquí así miren igual le agarras de pareja y le doblas y te queda fácil una vez dobladito ve que bien sellado dale muy bien hay que taparlo todo bien muy importante eso que bien sellado que no escape nada de aire que todo el vaporcito todo el vapor que no escape nada de vaporcito para que quede bien sellado ahí mira muy bien muy bien ahí quedó ahora voy a esparramar las brasas el gasero aquí ya está listo ahorita queda bien el carbón y que estén las brasas listas pues ahí los voy a poner los voy a poner y ahorita que ya ponga la parrilla y lo siente ahí volvemos con ustedes una vez puesto ya el carbón miren ya está no ocupo mucho con una bolsita pequeña vamos a acomodar los dos las dos mitades este es el que tiene el picante voy a poner aquí así hay así el otro al otro lado el otro al otro lado hay que ponerlo acá entafaditos pues ahora sí a esperar a que cuezan ya que estén ahí se los vamos a mostrar bueno vamos a pegarle una checa ya debe de estar hay que abrirlo porque aquí los compañeros y compañeras ya tienen hambre y me miran y los miro y les digo no se me desesperen ahorita va a estar ahorita va a estar un mas bárbaro a ver quita la tapadera ponela por acá miren chequense miren quedan empapeladas con la verdura bueno vamos a hacer lo siguiente cuchara donde estas? aquí estas yo me voy a preparar un taco de un taco de lechuga miren miren la carnita hombre esta del ultimo wow para eso es la verdura miren ya está integrada con un limoncito a ver hombre miren enfocarme aquí esta toda la carnita cocida y como se desprende miren a ver a ver vamos a poner un toquecito del limoncito miren a ver acá esta una semillita hay que sacarla miren me antojo hacer un taco así a mi de lechuga muy buena hay mucha mosca por el tiempo de la lluvia y por aquí estamos en palos verdes en mi comida y casita lluvia bastante enfocame padre mira mi chocor enfocame en los charcones de agua ya ha llovido bastante y pues nos quedamos aquí en casa desde casa un saludoso para todos y muy buen provechito para que no hayan comido un video mas patrocinado John que el cuñado un fuerte saludo para todos ustedes hasta Tijuana y provecho para todos hasta Tijuana y provecho para todas